Este domingo 1 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de Dinamarca, presentó, perdón, de México, presentó su sexto y último informe de gobierno desde la plancha de Copenhague, no, perdón, en el Zócalo, en la ciudad de... Es que, con tantas buenas noticias, Cristian, yo dije, no inventes, ya somos Dinamarca. ¿Cómo se estarán sintiendo ahorita los daneses? ¿Cómo se estarán sintiendo los alemanes, los islandeses? Les ha de estar hirviendo la sangre a los irlandeses, a los suecos. Imagínate un suizo. Imagínate un suizo viendo al presidente Andrés Manuel López Obrador por Internet y los mexicanos y las mexicanas. ¡En tu cara, Suiza! ¡En tu cara, Suecia! Ya quisieras tener este país, ya quisieras tener este gobierno, ya quisieras tener estos resultados, ya hubieras querido tener estos más de cinco años. ¡En tu cara, Dinamarca! El presidente, obviamente, estuvo acompañado por miembros de la realeza de Morena, ¿no? Digamos, y también incluso parte de la oposición. Miren nada más, solamente ellos sonríen, ¿no? Solamente ellos se la pasan muy bien y solamente ellos disfrutan lo bonito que es México y lo bonito de la seguridad. Miren nada más esa cara. Lo que es tener guaruras, ¿no? Lo que es tener gente trabajando para ti, lo que es tener seguridad en tu empleo, lo que es tener una vida, pues, chingona, ¿no? Que ya quisieran allá en Dinamarca, ¿no? Lo que es estar dentro de la burbuja, lo que es este, oye, felicidades a ti. No, a ti, no, al contrario, gracias a ti. No, ¿qué me dices, gobernadora? No, gobernadora, a ti. Ay, ya, gracias a ti, a ver, un beso. No, tú primero. No, oye, felicidades. No, gracias a ti, felicidades a ti. Es que lo has hecho muy bien. No, yo no, lo ha hecho nuestro presidente aquí en Dinamarca. ¡Ay, qué bonito! Y entonces, ahí estaba la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Estaba Rosa Isela Rodríguez, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que ya ven que hay mucho en México. Estaba el jefe de gobierno de Copenhague, digo, de la Ciudad de México, Martí Batres. Estaban los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ya ves lo bien que le ha ido, particularmente en los últimos meses con Estados Unidos, con la seguridad allá en Sinaloa, Las Grillas. Muy bonito, estaba Mara Lezama en Quintana Roo. ¿Qué me dices de Quintana Roo? O sea, este, eh, Mónaco. Mira, en tu cara, Mónaco. Del Estado de México, Delfina Gómez. ¿No? Muy bonito. ¿No invitaron a nadie de Chalco? ¿No va? Iban a llegar, pero pues están sacando el agua de sus casas. Iban a llegar, pero están desinfectando sus casas por tanta agua acumulada, ¿verdad? El drenaje, tantas aguas negras allá en Chalco. Pero bueno, la gobernadora ahí estaba, mira, muy sonriente. Estaba también Víctor Manuel Castro de Baja California Sur, entre otros. Incluso de oposición, incluso de otros partidos que fueron ahí a agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador pues todos estos años, ¿no? Y la invitada de honor del día de ayer fue Claudia Sheba, la próxima presidenta de México, quien llegó al lugar y pues obviamente la recibieron como presidenta, presidenta. Varias veces, varias ocasiones, el público del presidente Andrés Manuel López Obrador. Había el niño que lo mandamos, ¿te acuerdas que lo mandamos, qué? ¿Tres, cuatro años estudiar a Dinamarca? ¿Dónde estuviste? En Copenhague, ¿no? Tú que estuviste ahí en Copenhagen, incluso se escucharon varios gritos, varios gritos de presidenta, pero ya con acento danés, ¿no? Ya con acento danés, ¿no es cierto, niño? Entonces, está buscando ahorita la traducción, está buscando ahorita la traducción, porque ya se lo olvidó, ya se lo olvidó en español. Muy bien, muchas gracias, niño. El mandatario, el mandatario mexicano comenzó, pues mostrando cifras, sus datos sobre la pobreza en nuestro país. Mientras en los sexenios de Calderón y Peñaniet, cada mes se empobrecían 100 mil personas, en nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100 mil mexicanos. De 2018 a 2022, según el Inegi, salieron de la pobreza 5 millones 100 mil personas. Ahí está, ahí está. ¡Presidón, presidón! También subrayó que con el proyecto Sembrando Vida se han apoyado a más de 433 mil campesinos, se han plantado hasta un millón 158 mil árboles frutales. Los árboles están felices, felices, felices en México. Es el programa que se oiga bien, que se escuche lejos. Es el programa de reforestación más importante del mundo. Oye, ¿no le preguntaron de los limones ahí en Michoacán? No, ¿verdad? Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el IMSS Bienestar ya es el sistema de salud público más envidiado, eficaz. Dinamarca, la gente que nos está viendo en Dinamarca, buenos días. Buenos días. Ahí les va lo que dijo el presidente ayer. Ya es una realidad que en 23 estados, el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. ¡En tu cara, Dinamarca! ¡En tu cara! También resaltó el envío de remesas por parte de los mexicanos que ya saben, siempre nos salvan de todas, mexicanas y mexicanos que trabajan en el extranjero, que la pasan terrible, que la pasaron terrible para llegar a los Estados Unidos y una vez que están allá la siguen pasando terrible y aún así nos mandan miles y miles y miles de millones de pesos. Esta cifra, récord, beneficia a 12 millones de familias de los pueblos, municipios, estados del país. Se trata de la principal fuente de ingresos de nuestro país. O sea, ya para que te sientas orgulloso de eso y lo presentes como un logro, ¡si se fueron de México huyendo! O sea, afortunadamente ya es de las principales fuentes de ingreso del país. Sí, pero ellos están lejos de su familia, tuvieron que huir de sus comunidades, tuvieron que pasar las que están pasando, los tratan muy mal y se fueron porque en México no tenían cómo, no tenían de dónde, ¿no? Y lo que hay que ver, ¡lo presentamos como un logro! De igual forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México no tiene la adicción... Pero sí tenemos adicción por las consultas y por la mano alzada, porque vino el asunto de la reforma judicial que impulsó él mismo como parte de las 20 reformas que mandó el 5 de febrero. A ver, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta a esas que hacía Masi Kohler para autoengañarse, ¿se acuerdan? Las encuestas de Masi Kohler. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. ¡Bájenla! ¡Abstenciones! ¿Que levanten la mano? No hay abstenciones. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo. Y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces. Que no olviden eso. Que en Estados Unidos así comenzó la democracia, eligiendo el pueblo a los jueces. O sea, imagínate, no solamente la mano alzada, sino ahí te va a Estados Unidos, para que sientas y no te andes metiendo en lo que no te importa. Ahí te va gobierno de Joe Biden. Ahí te va Ken Salazar. Ahí te va todos los que han venido criticando la reforma judicial, para que entiendan lo que pasa en nuestros pueblos. Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está saliendo de su administración enfrentado con el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí te va esta encuesta que yo hice. Imagínate, o sea, una encuesta muy confiable, ¿no? Porque el presidente lo contó, o sea, los contó. Imagínate, Iba. A ver, les voy a pedir que no se muevan. 194 mil 420, 194 mil 420... ¡No te muevas! Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, le tundió duro a algún miembro o miembra de un poder de los tres que hay, ¿no? Él es ejecutivo, entonces no creo que sea el de él. El legislativo, que pues ahorita todos son de él. Pero quién sabe, en una de esas se está refiriendo al legislativo o el judicial. Usted saque sus conclusiones de a quién se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habló de lujos en uno de los tres poderes de la Unión. En el poder ejecutivo se suspendió la atención médica privada para altos funcionarios. Todavía en otro poder de los tres se mantiene la atención médica privada y se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué lilo de oro? ¿Qué el votos, no? ¿Qué el ácido hialurónico? ¿Qué la axila para no sudar? ¿Dónde será? ¿En qué poder? Bueno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue a entregar a la Cámara de Diputados el sexto informe. Pero lejos de esas escenas que uno veía cuando los secretarios de Gobernación, incluso la secretaria de entonces, Olga Sánchez Cordero, entregaba los informes del presidente López Obrador ya en esta administración, pues había un protocolo, ¿no? Había un protocolo, había una manera republicana de convivir entre poderes, ¿no? Y pues esta fue una entrega totalmente distinta. Yo en algún momento, mientras estaba viendo la transmisión, pensé, ¿esto es un mitin? ¿Ella ya llega en calidad de presidenta de Morena? ¿Ya ves que va a ser presidenta de Morena? ¿O todavía es secretaria de Gobernación? Vea usted, juzgue usted las escenas. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Para cumplir con la obligación republicana y darles cuenta, informarles sobre el estado que guarda la administración pública federal. ¿Y ahí estaban los diputados de Morena comiéndose su torta? ¿Y ahí pasaban los coordinadores del mitin? Ahí va tu lana, gracias por venir, ahí va tu lana, gracias por venir, ahí va tu lana, gracias por venir. Entonces, ¡es uno! ¡Va a estar bien bonito! En el pleno de la Cámara de Diputados, donde también estaba el presidente del Senado, fíjate, nunca pensé decir esto, donde también estaba el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aunque te cueste, Gerardo Fernández Noroña, Cristian. La secretaria de Gobernación entregó a la presidenta de la Cámara Baja, a doña Ifigenia Martínez, el último informe del jefe del Ejecutivo Federal. ¡Presidenta! Ahora sí le hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país, Andrés Manuel López Obrador. Espero que les haya quedado claro. Yo no sé si era necesario hacer esto, pero pregúntame. Luisa María Alcalde, quien se perfila para ser secretaria de Gobernación. Ah, no, ya es secretaria de Gobernación. No se perfila para ser presidenta de Morena. ¿Ya es presidente de Morena? Ya, ya, ya. Es como presidente. Estoy confundido. Mire. Es que hay que saber hacer de todo. ¡Bien! ¡Que viva México! ¡Que viva la dignidad! ¡Que viva la democracia! ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva DPC, señoras y señores! ¡Que viva! Y desde el arranque de su gobierno, el jefe del Ejecutivo presentó una lista de 100 compromisos que dijo iba a cumplir en su sexenio. No cumplió todos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Apenas en julio pasado, en la recta final de su administración, aseguró que solo dos eran los pendientes de la lista de 100. Uno de ellos, la resolución del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Guerrero en el 2014. El presidente aseguró que encontraría a los jóvenes desaparecidos. No los ha encontrado. La semana pasada se realizó la última reunión entre su gobierno y padres y madres que salieron muy molestos y que dijeron no quieren volver a ver al presidente López Obrador y quienes aseguraron que no hubo avances significativos. El otro pendiente que reconoció el presidente es el de la descentralización de las secretarías de Estado. Por ejemplo, no hubo ningún avance a pesar de que en los primeros tres años se dijo que la Secretaría de Cultura ya preparaba su migración a Tlaxcala, que salud estaba en las mismas tareas para estar en Acapulco, Guerrero, pero esos no son los únicos compromisos incumplidos. El primero de diciembre de 2018, el presidente López Obrador planteó también mantener las instancias infantiles de la antigua Secretaría de Desarrollo Social, hoy del Bienestar. Sin embargo, estas fueron canceladas y a cambio se decidió entregar el apoyo directo a las familias. Estaremos haciendo esta semana revisiones de lo que fueron los 100 compromisos y de lo que serán los entregables, lo que sí cumplió el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que no. Ocho de la mañana con 20 minutos en Estados Unidos el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas informó que tiene bajo custodia a Ociel Cárdenas Guillén, exlíder del cártel del Golfo e impulsor del grupo paramilitar Los Zetas, en espera de que las autoridades mexicanas soliciten su entrega para proceder a la deportación. Esta solicitud podría ocurrir hoy, así que vamos a estar pendientes. Recordemos que Cárdenas Guillén fue liberado el viernes, un funcionario estadounidense que negó dar su identidad, pero dio información a la cadena NBC. Aseguró que la administración del presidente Joe Biden estaba planeando transferir a Cárdenas desde el pasado 26 de agosto a nuestro país, a México. Por su parte, un funcionario mexicano que no estaba autorizado a ser identificado por nombre, dijo que el narcotraficante de 57 años enfrenta dos órdenes de aprehensión en nuestro país, pero no precisó por cuáles delitos. Más noticias. En Culiacán, Sinaloa, elementos de la Fiscalía General de la República gatearon el inmueble donde habría sido secuestrado Ismael Elmayo Zambada para entregarlo al gobierno de Estados Unidos. Los peritos recorrieron el lugar en busca de cualquier indicio que les confirmara la presencia de Elmayo Zambada y de Joaquín Guzmán López el 25 de julio. La tercera legislatura del Congreso de la Ciudad de México se instaló este domingo. La coordinadora de la bancada de Morena Xochitl Bravo anunció que Morena y aliados pasaron de 43 a 46 curules al sumar a Silvia Sánchez Barrios quien ganó la elección por el PRI, Luis Chávez por el PAN y Nora Arias por el PRD. De esta forma consiguieron integrar dos legisladores más de los necesarios para la mayoría calificada en donceles. Usted el pronóstico para este arranque de semana hoy lunes en el norte, occidente y noroeste también en el noreste del país. Hoy llueve en Monterrey, en Saltillo y en Aguascalientes. Regreso con información de Monterrey y aquí el pilón donde... Tragedia. Y de Morelos me voy a los Estados Unidos con una historia que tiene que ver con paisanos. En Mississippi siete personas entre ellas dos menores de edad murieron luego de que volcara este camión de pasajeros de la compañía autobuses regiomontanos en la carretera interestatal 20 Este en la localidad de Vicksburg. Según CNN el autobús de la empresa mexicana con sede en la ciudad de Monterrey y Nuevo León iba rumbo a México es decir venía a nuestro territorio. El accidente fue provocado por una falla en los neumáticos de los fallecidos el consulado de México en Nuevo Orleans confirmó la muerte de cuatro con nacionales entre ellos uno de los niños y su hermana de 16 el pequeño de 6 su hermana de 16 tres paisanos además fueron ya hospitalizados y afortunadamente se están recuperando y han sido dados de alta venían para México una empresa regiomontana una empresa regiomontana y precisamente voy a Nuevo León contigo Porfirio Ubarra adelante Hola que tal Nacho muy buenos días para informarte que este fin de semana también de Monterrey y su área metropolitana tuvieron unas lluvias intensas provocando un fuerte caos en la metrópoli y es que desde la noche del viernes se registraron las precipitaciones en donde provocaron que se desbordara el arroyo del Topo Chico y cerca de este punto un vehículo quedó atrapado pero afortunadamente sus tripulantes pudieron ser rescatados las lluvias continuaron también durante el sábado y reportan las autoridades que fue necesario rescatar 15 vehículos que quedaron atrapados por las corrientes de agua en diversos puntos principalmente en el centro de Monterrey y la zona sur es decir para la carretera nacional también los bromistas no podía faltar Nacho hubo personas que hacían llamadas para reportar a personas atrapadas por el agua sin embargo resultaron varias en falsas alarmas esto afortunadamente para las autoridades que están reportando un saldo blanco pero si están alertando también a la población de que van a continuar las precipitaciones durante esta semana por lo que están llamando a que tomen sus precauciones y no sean víctimas de la naturaleza y que no se hagan los chistositos en estos momentos cuando ese chiste le puede provocar la muerte a alguien más porque estamos distrayendo a los servicios de emergencia por atender las bromas y esos servicios de emergencia ese personal de los servicios de emergencia pues no atiende lo que verdaderamente es urgente gracias Porfirio por el reporte y este fin de semana roa Jalisco contigo Ricardo Camarena adelante Nacho buenos días mañana lluvios aquí en el área metropolitana de Guadalajara y en esta ocasión te platico acerca de la detención de tres hombres en la zona de la nueva central camionera del municipio de Tlaquepaque tres sujetos que fueron identificados por policías municipales en una actitud sospechosa pretendieron realizar una revisión de rutina cuando estos sujetos intentaron darse a la fuga les dieron alcance y finalmente fueron detenidos que les encontraron un arma un arma de grueso calibre y el aseguramiento de la motocicleta estos hombres fueron ya trasladados al ministerio público para realizar las investigaciones correspondientes en un área en donde se ha centrado la atención particularmente luego de la desaparición de por lo menos 15 jóvenes en las últimas semanas un tema que por supuesto hemos abordado ya también en este espacio vamos a darle seguimiento Ricardo te agradezco estas tres detenciones veremos qué información traen qué implican en este caso que nos has venido reportando desde hace semanas por lo pronto gracias y saludos hasta Jalisco gracias Ricardo Camarena 8.39 Ricardo Vitela ya se cumplió el mes sigues en Chalco seguimos en Chalco Nacho cómo estás buenos días los trabajos no cesan no paran la gente de la Conagua la gente del gobierno estatal la gente del gobierno municipal y los mismos vecinos pues están haciendo lo conducente para limpiar las calles estas bombas de alto flujo son las que están ayudando a sacar toda esta agua que se ha estado acumulando pero también las condiciones meteorológicas no ayudan mucho Nacho el aguacero que cayó la madrugada del día de hoy pues volvió a inundar algunas calles los elementos del plan DN3 de la Sedena plan marina guardia nacional policía estatal y municipal continúan los trabajos de limpieza también en las calles que se encuentran anegadas exactamente en este punto el nivel del agua de un metro y medio ya bajó a unos centímetros 30 a 40 centímetros vemos a la gente de la guardia nacional que está visitando las casas y ayudando a la limpieza a los porvalores que se encuentran en esta zona lo que yo te puedo decir Nacho es que ya hay más calles secas que mojadas aquí en la zona de Chalco en el estado de México sí pero aún con las mojadas tenemos lo suficiente como para hablar de esas familias al día 32 de estas anegaciones de aguas que ya están básicamente estacionadas están anegadas son aguas que espero no detonen un problema de salud como el que se ha venido reportando en los últimos días que se agrave este problema de salud así que vamos a estar pendientes por supuesto Ricardo muchísimas gracias 8 de la mañana con 41 minutos aquí le tengo el pronóstico del tiempo para el centro para el sur y para el sureste muy buenos días Villahermosa Acapulco Morelia ahí están las máximas y mínimas para Mérida Querétaro Puerto Vallarta Cuernavaca y Jalapa hoy llueve en Toluca también en Guadalajara y en Cancún gracias a quienes nos ven en el canal de YouTube de Imagen TV bueno Zahid ya sabe salió a las calles a nosotros nos gusta conocer a nuestra gente lo que piensan qué bonito micrófono Rivas y quiero preguntarle a la gente qué antojito sería pero antes quiero preguntarle a mis hermanas y hermanos del staff qué antojito mexicano serían tú unos taquitos de cabeza unos taquitos con tan poquita carne un chile en hogada ¿por qué serías un chile en hogada? por el colorcito rojito que tiene el granito que ya se me olvidó la granada el granito tráiganme ese granito y el de la tienda ¿cuál? no la granada tú qué serías qué antojito serías yo un cuerito un cuerito dice el niño que por qué esa cara de pambazo entonces niño yo sería un pozolito ¿tú serías un pozolet? un pozolito un pozolito un pozolito ¿y tú qué serías del pozolet? un mole de olla ¿no? un mole de olla de res con este lotito chayote jote mi mamá mi mamá lo hace como nadie mi papá lo hace que nos traiga que nos traiga que nos traiga bueno ¿qué antojito sería usted señora señor? de pesianos si yo fuera un antojito mexicano ¿sería no? mejor usted dígame un pozolet ¿y eso por qué? porque está bien rico y es bien nutritivo los chilaquiles es que me gusta el picante y pues ser de mi región una semita poblana mucho queso la milanesa el pápalo un tequito al pastor ay que rico ¿por qué? porque tiene piña yo soy dulce como la piña mientras no te hagas tepache si no todo está bien así una comichela con mango si te compro y te como y te devoro bueno ya claro un mole rojo ¿por qué? porque pican bien este ay yo creo que una gordita de aceite con grasita de chicharrón de chicharrón que me como el sabroso los chiles en hogar o una semita de Puebla o unos una birria de Aguascalientes o unos panuchos de Chiapas síganos 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 una tostada porque siento que le gusta a todo el mundo y así está súper cool ¿con crema o sin crema? no sin crema no me gusta la crema un pan vaso ¿por qué? por aquello del chorizo es un elote estás viendo y no ves pero en esquite en esquite un chicharrón preparado ay que rico ¿por qué? porque es como un gusto culposo porque a la vez tiene ensalada y a la vez grasa ay no se hable más pero ahorita vamos por eso regresamos al foro de pizza y corre bueno muchísimas gracias a nuestra gente a ver información importante en los últimos días que hemos venido contextualizando desde hace pues ya meses desde febrero la reforma judicial fíjese en la primera sesión ordinaria de la 66 legislatura la que inició ya el primero de septiembre de manera propia ya arrancó ya vimos varias escenas este fin de semana hoy no van a sesionar pero el pleno de la cámara de diputados dio declaratoria de publicidad del dictamen de la reforma al poder judicial esto es muy importante señora, señor porque esto llevaría a iniciar ya la discusión mañana en el pleno en lo general y en lo particular de la propia reforma judicial los diputados de Morena Partido Verde y PT rechazaron las resoluciones de dos jueces federales que por cierto concedieron amparos para frenar la discusión de esta reforma en la cámara baja dos jueces una jueza un juez la jueza de Morelos Marta Eugenia Magaña el juez de Chiapas Felipe Consuelo Soto que otorgaron esta suspensión ante esas dos suspensiones ante esos dos recursos contra el proceso legislativo la bancada del PRI se retiró del pleno para no caer en desacato de lo que ordenaron esos dos jueces la de Morelos y el de Chiapas discutimos no se me aloquen dice el coordinador de los PRIistas Rubén Moreira y ¿qué pasó con la reacción de Morena y del Partido Verde y del PT particularmente de Morena ante esta decisión de los dos jueces? bueno el coordinador de los diputados morenistas Ricardo Monreal anunció que van a analizar tomar acciones contra esos dos jueces que otorgaron los recursos para frenar el avance de la reforma judicial contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del poder legislativo juicio político se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la administración de justicia y una queja ante la judicatura se están poniendo las cosas todavía peor no podemos decir que ya nada será peor porque miren lo que está pasando en la Cámara de Diputados hace unos instantes el presidente de México Andrés Manuel López Obrador habló sobre las resoluciones otorgadas por estos dos jueces paran o pretenden detener el proceso legislativo y para los que son respetuosos de la constitución de las leyes es conveniente que sepan que en la constitución está establecido que es facultad del poder legislativo discutir aprobar las leyes de ningún otro poder es una invasión franca arbitraria a la facultad que tiene el poder legislativo es una violación a la división y al equilibrio que debe existir entre los poderes Y a propósito de esto mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en la plancha del Zócalo compartiendo información sobre su sexto y último informe de gobierno a unos kilómetros tuvo lugar una marcha de estudiantes que están en contra de la reforma al poder judicial los manifestantes que en su mayoría eran alumnos de derecho de universidades como el ITAM y la UNAM pues se oponen a esta reforma la marcha partió del ángel de la independencia a las 10 de la mañana se dirigió al Senado de la República donde entregaron su pliego petitorio y fueron recibidos por granaderos bueno granaderos no granaderos porque pues en teoría no existen los granaderos pero actúan como granaderos las y los jóvenes expresaron su apoyo a la ministra Norma Piña Se movilizaron en la capital del país en Aguascalientes estudiantes de la Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma del Estado también salieron a protestar los estudiantes no nos podemos quedar callados la presidenta electa tanto como el presidente y el honorable Congreso de la Unión nos tienen que escuchar porque no somos pocos somos muchos millones de estudiantes que estamos en contra de esta reforma las reformas constitucionales no pueden ser una regresión para los derechos humanos y eso es una garantía constitucional esto es una destrucción constitucional esto que están haciendo es concentrar el poder en una sola persona de Aguascalientes a Puebla donde también hubo protestas pero estas reformas deben de fortalecernos no deben de dividirnos debemos alzar la voz y defender lo que sabemos que es correcto regreso a la Ciudad de México se espera que hoy 2 de septiembre los jóvenes vuelvan a reunirse vayan ahora a la Cámara de Diputados para seguir mostrando su inconformidad mañana le estaré contando qué es lo que sucede por lo pronto regreso a Puebla en el municipio de Acatlán de Osorio fue asesinada el pasado 26 de agosto la maestra de primaria jubilada Eva el ataque contra la docente ocurrió en su domicilio ubicado en la colonia San Antonio mientras millones de alumnos regresaban a clases Eva era asesinada qué pasó con esta maestra retirada de acuerdo con reportes preliminares el atacante fue su propio hijo identificado como Saúl 30 años el agresor le habría pegado a su madre en el rostro en repetidas ocasiones con una piedra vecinos se dieron cuenta de la situación llamaron a los servicios de emergencia quienes sólo pudieron certificar la muerte de la profesora además advirtieron que el sujeto había sido diagnosticado con esquizofrenia el hombre huyó y hasta el momento no ha sido detenido por autoridades poblanas la fiscalía general del estado inició ya una carpeta de investigación por el delito de feminicidio un minuto antes de las nueve de la mañana y la cámara de diputados emitió el bando solemne para dar a conocer en todo el país la declaratoria de presidenta electa de Claudia Sheinbaum Pardo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo quien será la próxima presidenta de México la presidencia de la mesa directiva ordenó publicar en el diario oficial de la federación los periódicos oficiales de las entidades federativas y también en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y municipales en el oficio se envió ya pues la información ya este bando es un oficio enviado por el tribunal electoral a la cámara de diputados Sheinbaum Pardo obtuvo la mayoría de votos como todos sabemos más de 35 millones el pasado 5 perdón 2 de junio de este 2024 además la elección se declaró válida por cumplir con los principios constitucionales y se agrega que la presidenta electa satisface todos los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 82 y 83 de la constitución el gobierno de Guerrero asumió el control de la seguridad en Taxco luego de informar al alcalde Mario Figueroa a través de la mesa de coordinación para la construcción de la paz la decisión se tomó tras la detención de cuatro policías activos de Taxco y seis sujetos más que se hacían pasar por agentes de ese municipio por secuestro y luego la liberación de un hombre que se encontraba privado de su libertad el choque de dos camiones en Escobedo Nuevo León dejó un saldo de ocho personas lesionadas de las cuales tres fueron trasladadas al hospital general de zona número 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social para su atención médica hasta ahora se desconoce qué provocó el accidente un agente de la Guardia Estatal de Tamaulipas murió al ser emboscado en la ciudad de Reynosa aunque la vocería de seguridad del estado indicó que la muerte fue dentro de una serie de enfrentamientos contra hombres armados fuentes cercanas al oxiso confirmaron que su asesinato ocurrió cuando se encontraba de descanso Sergio de 37 años originario de Tabasco murió por las heridas en una clínica del Seguro Social por segundo año consecutivo Grupo Imagen celebra la Cumbre Imagen BBVA 2024 Sostenibilidad presentada por Jack este próximo jueves 5 de septiembre en la que un vasto grupo de líderes de industria empresarios especialistas estudiantes y periodistas dialogarán sobre las diferentes acciones para atender los desafíos ambientales el evento se realizará en las instalaciones de Ciudad Imagen y será transmitido en vivo por Imagen Radio por el 90.5 y a través de TV Abierta por Multicast en el 3.4 de Cadena Nacional y por streaming a través del canal de YouTube de Imagen Radio Oigan en primer lugar quiero agradecer ahorita hablamos de la anulación de la elección allá en la alcaldía de Cuauhtémoc pero no ton ¿eh? que de ti voy a hablar de ti voy a hablar de ti voy a hablar justamente porque ayer estuve en en Pachuca Hidalgo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo que organiza pues su feria de libro y me invitaron a presentar Macho Menos entonces ahí estuve platicando con todas las personas muchísimas gracias que se dieron cita allá en la feria estuvimos hablando de libro estuvimos firmando libros ojalá y pueda comprar usted el libro y me diga lo que opina así que muchas gracias a todos los que se dieron la oportunidad mira pudieron pudieron haber hecho cualquier otra cosa el domingo Rivas pudieron haber visto otra vez el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en la tarde pudieron haber hecho muchas cosas más valiosas que ir a verme a mí y afortunadamente lo hicieron así que muchas muchas gracias de verdad a todos los que compraron el libro ahí hubo firma de libros y todo y pues pasó algo que pues me pasa ya desde hace muchos años incluso fuera de México en el que pues este hola Nacho ¿cómo estás? muy bien qué bueno oye un favor yo dije ahorita una foto o algo así ¿tienes una foto de Rivas? ¿cómo está Rivas? o sea todo es Rivas todo es Rivas ¿cómo está el niño? entonces ayer obviamente ¿qué tal Nacho? ¿cómo estás? Cristian no acababa yo de responder bien ¿no? cuando ellos me decían ¿y cómo está Cristian y el niño? entonces obviamente tengo aquí saludos que Jorge por cierto te voy a mandar una foto checa tu Whats ¿qué pasó? checa no pues este quiero quiero mandarle una foto ¿puedo mandarle una foto? no puedo mandarle una foto bueno este checa tu Whats Jorge porque te voy a mandar una foto de la gente parte de la gente que estuvo que estuvo aquí con nosotros ahora te la pido Jorge Magdalena Mendoza saludos para Rivas me dice la señora Magdalena Mendoza oye Nacho un favor mándale saludos a Rivas por favor Rivas ¿podrá ser que si tu agenda te lo permite en la siguiente presentación el niño Cristian y tu puedan venir conmigo porque ya no soporto decirle a la gente todo el mismo todo muy bien señor ahí está está chambeando haciendo ahí el trabajo como puede en fin señora Magdalena saludos Ivette saludos a Cristian y al niño ahí están saludos fíjate me encontré una señora muchas gracias que se llama Adoración que bonito nombre ¿no? ahí en Pachuca Hidalgo señora es adorable la señora Adoración era adorable señora Adoración muchas felices y tú llamándote desprestigio Diego de la prepa 1 que es de la planilla azul Diego saludos para la señora Minerva también saludos y fíjate la foto que te mandé Jorge llegaron allá a la firma del libro y se los agradezco mucho la señora Elena y el señor Jesús ellos viven en Veracruz estaban de visita allá con su hija que vive en Hidalgo y dijeron oye pues esta hija perdón pero pues vamos a ir a ver a Nacho se llevaron a su hija creo también entonces me dio muchísimo gusto verlos me dio muchísimo gusto saludarlos ellos son la señora Elena y el señor Jesús ¿tienen por ahí la foto Jorge? todavía no ya a ver vamos a verla ahí está a ver ahorita que ahí está mira ahí está bueno es lo más que llegamos perdón Elena y la señora la señora Elena y el señor Jesús que dice le digo oiga señores vamos a tomarnos una foto y dice el señor Jesús voy a salir en televisión ahí está señor Jesús muchas gracias por estar ayer saludos a Requis también a la doctora Indira Castillo que si la buscan en Facebook es una doctora que recién se jubiló y que está buscando chamba cierra tu talkback Jorge porfa porque estoy escuchando todos tus gritos ahí en cabina Indira Castillo es doctora y entonces recién se jubiló y me dijo oye estoy buscando chamba si usted le puede dar chamba a la señora a la doctora Indira Castillo se lo va a agradecer mucho la señora Indira Castillo y bueno Pame me escribió una carta muy bonita mandando saludos este de parte de su abuelita Adriana y saludos a todos ustedes Molly Marichoy ya le dicen allá en Hidalgo no es Marichoy es Marichoy es Marichoy así a Marichoy a Rodrigo a Lalo al niño a Rivas a todo Lito Catí también te mandaron a saludar tienen muy buenos recuerdos tuyos y de tu toalla así que este gracias mi querido Lito bueno ahora sí este fin de semana el Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la elección en la alcaldía Cuauhtémoc bajo el argumento de que Alessandra Rojo de la Vega de la coalición PAN PRI-PRD ejerció violencia política de género contra Catalina Monreal Katy Monreal de la Alianza Morena Partido Verde y PT tras demeritar sus logros se supone que Alessandra Rojo de la Vega tal como lo dijo el Tribunal de la Ciudad de México disminuyó las capacidades y el desempeño de Monreal y señaló que está subordinada a los actos de su padre Ricardo Monreal y de su familia en Zacatecas esta es la reacción de Alessandra Rojo de la Vega que tuvo tres minutos la constancia que la volvía alcaldesa de Cuauhtémoc y que hoy pues simple y sencillamente se la quitaron de la mano según ellos el informar que la candidata derrotada es parte de su familia es violencia política de género familia de la que por cierto ha dicho sentirse orgullosa y a quienes ha agradecido públicamente es gravísimo el precedente que están sentando por su servilismo a esta familia desleal y corrupta y por supuesto que nos vamos a defender en las instancias superiores y esto dijo Katy Monreal calificando la resolución como buen precedente fue lo que dijo Katy Monreal buen precedente a Rojo de la Vega a quien ya le habían entregado su constancia le decía de mayoría como alcaldesa y ahora pues así como la vio llegar la ve ir todavía le queda impugnar ante la sala superior y regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación este odio dijo hace unos instantes el presidente López Obrador soy respetuoso de lo que ellos deciden pienso que hay otras instancias eso no está concluido y debe de tenerse cuidado porque las acusaciones de fondo tienen que ver con el fraude electoral con la compra del voto con la falsificación de actas con el relleno de urnas todo lo que hacían y padecimos Banco Multiva presenta científicos de la NASA descubrieron agua en Marte ¿estamos cerca de vivir en el planeta rojo? el reciente hallazgo representa un avance en la exploración y comprensión de las características geológicas y climáticas de este mundo la presencia de líquidos solo sugiere por ahora que Marte podría haber albergado en el pasado o incluso en la actualidad formas de vida microbiana además plantea la posibilidad de que el agua en el planeta rojo pueda ser aprovechada en futuras misiones tripuladas Banco Multiva presentó Arrancó y completo el insurgente Agradecer a los trabajadores de la construcción ya estuvo bien estar nada más destacando lo que hacen en el extranjero no nosotros somos muy buenos los mexicanos no hay plazo que no se cumpla y con 6 años y 8 meses de retraso el sábado 31 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró un tramo más de el insurgente el tren interurbano México-Toluca cerca de las 5 de la tarde el mandatario federal abordó el tren T-017 en Sinacantepec Estado de México para el primer recorrido a Santa Fe Ciudad de México lo acompañaron la presidenta electa Claudia Sheinbaum el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez y la jefa de gobierno electa Clara Brugada el insurgente salió de la zona de talleres recorrió 5 estaciones Sinacantepec Toluca Centro Metepec Lerma y Santa Fe en la alcaldía Coajimalpa donde aún hay trabajos por concluir y será terminal provisional hasta diciembre cuando se espere terminar la obra en observatorio la estación empezó a funcionar el domingo primero de septiembre a las 3 de la tarde y finalmente este tren no solamente llega hoy a Santa Fe sino que ya nos dijo Jesús en diciembre vamos a llegar hasta observatorio 50 minutos fue el tiempo de traslado en su operación diaria el tiempo de recorrido será de 39 minutos el tramo atraviesa el Parque Nacional La Marquesa y cuenta con un túnel de 5 kilómetros que pasa debajo del Gran Bosque por apertura la tarifa inicial será de 60 pesos saliendo de Santa Fe a cualquiera de las 4 estaciones en el Estado de México posteriormente el costo será de 90 pesos y 15 pesos del recorrido en las estaciones de la entidad mexiquense más 45 pesos si el viaje llega hasta Coajimalpa en la Ciudad de México más adelante el precio también será de 90 pesos aquí en la zona metropolitana pues somos tres mujeres y un camino porque vamos a gobernar la maestra Delfina Clara Brugada y su servidora la inauguración del insurgente se realizó un día antes de que ejidatarios de la marquesa Huixquilucan y Santiago Tianguistenco bloquearon la carretera de Cota y Libre México-Toluca para exigir la indemnización del pago de uso de terrenos y su posición en contra de tala clandestina para el paso del tren para DTC Pili Tellez tres mujeres un camino no eran dos o sea Laura imagínate ahorita Laura León y Vivi Gaitán hay otra más bueno hasta aquí con las noticias gracias